Venga, dale listo, anda, que vas a perder Mira, mira que mapa Mira que mapa, se va a golf y divertido, eh Sin lloros, ¿qué significa? Vale, pues venga Pero qué vergüenza hay, disparo, mira, mira Sí, sin duda el tuyo ha sido espectacular Pues voy a hackear, creo que me lo derezco ¡Oh, esa roca, esa roca! Fargan, tengo que hacerlo, hay una roca aquí Sin los mejores hackeos Fargan, hay una roca aquí que no está puesta Al tuntún, eh Es verdad, eh Es verdad, esa roca es Está preparada para eso, eh Vale, tío, me han robado tres o cuatro veces Descuéntame tres golpes, por favor Sí, claro, no llores Que es golfing divertido esto Bueno, pues no me robes Tremenda roca, tremendo rocón ¡Ah! Me ha salido perfecto, tío He dado con la fuerza justa a la roca, eh Bueno, tío, nada, nada Ya está, ya está, manos arriba ¡No! ¡Bueno! 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 ¡Qué robo! ¡Bueno! ¡Bueno! Golfing divertido, jugalo No te robarán ¡Bueno! Vale, ¿dónde está el hoyo? ¿Aquí? Aquí, ¿no ves una flecha? ¡Ah, ni llego! ¡Qué vergüenza! ¡Ah, qué vergüenza, tío! Ah, igualito, eh Mismo golpe, mismo... ¡Elige uno, elige uno! ¡Yo voy por el otro! Pues yo este, que es el bueno Ah, es que se ve por debajo La verdad es que tampoco era tan... Sí, la verdad es que... ¿Has ido por el mío? ¡Qué rata! Ha dicho que tú elegías el otro El otro era hoyo en uno, bobo ¿Que el otro no era hoyo en uno? Sí, te caías ahí, rebotabas Y vas dentro, nada Dice... Dice, tira uno y yo tiro al otro Va, qué dolorosa Pero que no era, que uno era malo Y otro era bueno ¡Embustero! Eres un engañabobos ¡Qué haces! Madre mía Me iba al pozo y me has empujado ¿Hay que tirar fuerte? ¿Ya está? De verdad, madre mía Hoyo en dos y porque... Porque se me ha liado Ojalá te quedes ahí, engañifa Puede que sí, eh De hecho creo que me quedo, eh Ah, esto es... Ah, no, 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 no Nada, bueno Hoyo en dos Y porque estabas en medio la primera, eh Si no lo hago en uno Sí, claro, y porque... Mira, más grande no lo pueden poner A ver cómo me roban ¡Ayú! ¿Dónde me he ido, tú? Bueno, bueno A mí me ha salido un rebote fatídico, eh A ver, que no me roben, tío Vale, oye, entonces No me voy a quejar Esto es fangolfing ¡Fang, fang, fang! Vale, estoy al fondo Yo me voy abajo del todo, ¿no? Tú sí, al pozo ¿Dónde vas? Loco Pero ya está copiando Estela ¡Mira, mira, mira, mira! Literalmente me acaba de copiar la Estela ¿Pero tú crees que te he pedido copiarte a ti Siendo un profesional de esto? ¡Dios! ¡Bueno, que así lo meto! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Bueno! ¡Qué disparo! ¡Qué disparo! ¡Qué disparo! ¡Qué disparo! ¡Ah, mira, roca! Había un hackeo en algún momento Que había salido de aquí un tubo ¿Qué disparo, loco? ¿Qué disparo acabo de hacer? Ya te robarán Y te irá Y diré ¡Ja, ja, call fit, fan! ¡Ja, ja! Te ayudo No me tires Tío, no me lo puedo creer ¡No me lo puedo! ¡Ah, y encima tengo que reiniciar! Bueno, bueno ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡A las llamas, eh! ¡A las llamas del inframundo! ¿Qué disparo? Vale, vale Ha habido un robo Vale, ha habido un robo Ha habido un robo ahí, eh Bueno, bueno, bueno ¿Cómo me están robando? Ha habido mal robo Pero, nada Si quieren que gane Fargan a alguno Pues que me lo digan Y yo le dejo Yo me hago como que ¡Ay! Bueno, 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 bueno Me ha dado en una esquina ¡Bueno! ¡No, estoy intratable! Estoy intratable Ya está Es lo que hay ¡Ay, si no, no pasa nada Porque te... ¡Bueno! Pero, tío Pero esto Hacía que no robaba Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno A ver Ahora sí Nada, y espectacular además, eh Oye en uno ¿No? Oye en robo Oye en robo Increíble, tío Hay un palo Hay un palo ahí Hay un palo ¡Eh! Bueno, me he ido Me he ido al fardo, tío Al fango Al robo en uno No me lo puedo Nada, en cuanto me voy a poner uno fácil ¡Qué vergüenza! Claro, sí, igual Si a ti no te van a robar A ver, yo voy a bajar del tirón para abajo, eh Ah, es que es bajar y que sea lo que Dios quiera Bueno, que sea lo que Fargan quiera Voy a intentar hacer una cosa, eh No sé si va a salir esto ¿Tú? ¿Eres Fargan? Claro que sí No, no me ha salido No me ha salido Colina abajo Quería saltarme todo Pero no ha podido ser Toma, venga No me lo puedo creer ¡Qué injusticia, tío! ¡Bueno! 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 Es que... Es que... Es que... Menos mal, un nudo de habilidad Aquí no se puede... Aquí no me pueden robar O sea, aquí si soy hábil Puedes irte a... Dentro ¡Ah! ¡Ah! Bueno, 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 bueno Que estaba adentro y me han vuelto a sacar Literalmente me han robado como... Como 25 golpes Vale, espérate que acabara adentro No sabéis cómo, pero va a acabar adentro Acaba adentro ¡Uma! Ha quemado Me ha quemado, eh Pero tío, es que quiero meterlo aquí Aunque se me va a liar Ah, en el hoyo ¡Ah, amigo! Da igual, da igual Mira, quédate aquí Te va a rebotar 25 veces Ah, que está en el hoyo Está en el cubo Fargan, tú eres muy de cubo Ah, vale, que aseguras Hombre, sí, sí, sí Ya aseguro porque se me ha liado, eh ¡¿QUÉ?! Oye, ¿qué está pasando? Nada, pues que... Que han dicho Oye, vamos a... Dime que te caes Venga, para abajo ¿Pero qué está pasando en este hoyo? Pues nada, uno El que no te ha puesto el imán en el hoyo Ahí, hoyo directo Pero si me ha hecho 800 golpes ¡Me ha hecho 7 golpes! ¿Y tú te has hecho 2? Bueno, y yo voy a haber sido 1 Pero me ha escupido el hoyo Vale, hay que rebotar, ¿no? Vale, sí Correcto ¡Oh, qué bueno, eh! Nada, espectacular, eh Bueno ¡Qué disparo! Vale, Fargan cae del hoyo Y se lo da a muerto ¡Qué disparo! ¿Pero has hecho lloro uno? ¿Por qué lloras? Sí, pero déjame llorar No me toques, eh Terrible este, eh Vale, este requiere 100% precisión Ah, pero si lo ponen fácil No me lo puedo creer ¡Y mira, Fargan! ¡Mira, Fargan! No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Terrible, eh Bien robado me han hecho, eh Yo es que si me pueden robar, me roban Yo creo que hay que tirar a la... Fíjate que creo que hay que tirar en esta pared ¿Puede ser? Fíjate que hay una opción, sí Ahí está Vale, ahí está Ahí está, lo tengo que hacer Vale, he entrado ¡Qué vergüenza! ¡Uy, qué mal lo ha hecho! Se ha rendido, se ha rendido ¡Se ha rendido! Ah, porque he visto que iban a robar demasiado ¡No! ¿Ves? Se rendió, se rindió Y le salió mal Bueno, Fargan, si me llevan robando 25 hoyos El primero hoyo le pega una roca y me ha robado 3 veces 5 veces En el siguiente me han vuelto a escupir ¿Qué es esto? ¡Uh! Lo hago ¿Cómo no? Vale, muy bien, eh Nada, un arcoiris y todo ahí, eh Sí, sí, hay un arcoiris, eh Cuidado ¿Pero qué es esto? Y justo Tiene teta Tiene teta Hay teta, hay teta Cuidado Ahí, Fargan toca y entra Por supuesto Hay teta, cuidado Vale, pues uno y uno ¡Dios! Es que ya no saben qué hacer para irte a robarme ¿Pero lo has hecho? Lo he hecho Pero déjame quejarme Vale, vale Yo creo que estoy ando hacia abajo Si no te importa Pero se puede hackear entonces desde aquí, ¿no? No sé, pero no me copien las telas A ver si es posible Ya veremos Pero no saben qué hacer ya No saben qué hacer para robarme Te iba a tirar Te iba a tirar Si me hubieses entrado Mi corazón está envenenado Copiando estela, eh Copiando estela que te he visto Te he visto copiar estela, eh Cuidado, hay un rayo, eh Ahora se ha hoyo en uno, tío No lo sé, eh Lo compruebo yo No te preocupes Que haya tirado yo primero Pues no, no es hoyo en uno Mínica opción para remontar Y nada Bueno, está lejos, eh Cuidado, Willy ¿Hay cocodrilos? Hay caimanes Hay lava Sí A mí la lava me tiró a Wisconsin, eh Me tiró, me tiró ¿En cuánto? En cinco ¡Ah! ¿Se acabó? El acabose ¡Vamos! A ver, tengo que decir Que ha habido Te han robado mucho Te han robado la cartera Te han robado La tarjeta de crédito Te han robado mucho Ah, tío Es que vivo Vivo en un robo Es un sin vivir esto, tío Pero yo es que he hecho unos golpes Muy buenos Las cosas No, no, no Te han Te han Te han regalado el mapa He hecho unos golpes buenísimos Porque soy buenísimo